Antes de continuar, si nos gustaría compartir con ustedes un recuerdo de nuestro amigo, del creador, del empresario, del creador de Cadena Sur Multimedios, Eric Castro Ibarra, que hace unos días cumplió un aniversario más, quinto aniversario. Eric Castro Ibarra, falleció en julio de 2018, cinco años ya de estar sin Eric Castro Ibarra, quien por cierto este estudio lleva su nombre en su honor un 22 de julio. Desafortunadamente se nos fue el empresario, el amigo, compañero aquí en Cadena Sur, el visionario, que justamente creador de este canal de televisión, recordará usted por cable, hace prácticamente 17, ya casi 18 años. Eric Castro Ibarra vive en la memoria, nosotros queremos también agradecerle este impulso que dio al área de la comunicación, fue político, fue empresario, un hombre muy conocido, muy apreciado, muy querido, y que está presente, pues siempre con nosotros, le dedicamos este estudio, le pusimos su nombre justamente para que esté siempre presente, nuestro amigo Eric Castro Ibarra, en este aniversario más, se le recuerda con aprecio, con cariño, un hombre emprendedor, un hombre que hizo mucho, mucho hizo por el estado de Morelos, era inquieto, apoyó muchas causas, hoy lo recordamos a este hombre que pues dejó huella, y que por supuesto se recuerda todo el tiempo, pero hoy en su aniversario, aniversario luctuoso, queremos enviarle un gran saludo, un recuerdo, decirle pues, que nos sigue inspirando, a hacer de esta empresa que él fundó, que él creó, a hacerla grande, a hacerla importante, y sobre todo, sobre todo, la visión que tenía, que era de servir a los ciudadanos, servir a la gente, servir al público, dar información útil, hacer un medio de comunicación, que realmente sirviera a la comunidad. Un gran recuerdo, un gran saludo, y también un saludo a su familia, le mandamos un abrazo, todo el equipo de Cadena Sur, toda la empresa, les manda un gran abrazo solidario en esta fecha, en este, en esta semana, en donde se cumplió un aniversario más de su partida. Gracias.